Esta jovencita vino a sobarse, pero tiene su pie quebrado. Dos meses con dolor y cuando tuvo la caída, se le hizo el pie negro, pero primero Dios con el yeso le va a ayudar a pegar el hueso. Gracias por confiar en Guillermo Olmedo, sobador de San José. Pero tenía vencido el seguro. Y después me mandaron a sobarme y me fui para allá. Pero es que no es de sobar esto. Dos veces me sobaron. No, 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 no. Por eso no soben. Si uno sabe, uno mejor decir no podemos. Yo no te puedo sobar, lo que sí te puedo poner el yeso. ¿Por qué? Porque es peligroso una torcedura. Pasa mil cosas, no te quieren asustar. Ahorita lo único que te voy a poner es tu rodilla en su lugar y te lo voy a poner el yeso. Vas a durar desde el miércoles hasta el lunes que te lo quites. Si quieres venir y te lo voy a hacer doble el yeso, ¿ok? Ponte boca arriba. ¡Oh, Dios mío! Me da tristeza. No, 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 no. No, no, no. ¿De dónde vienes? Yo no sé. ¿Quién te sobo? No, que no digan algo. Una señora. Hay que hablar, hay que hablar por esa señora. No debieron haberte soado. ¿Ok? Y ni te pongas pomada. ¿Por qué? Porque si se le pone pomada se le va a hacer negro. Bueno, puro aceite de coco, fomentos de agua con sal y ármica, tomar mucha ármica. Ahorita te voy a dar un medicamento que lo tienes que usar rápido. Para las quebradas, ahorita les voy a recomendar algo y ese es el último medicamento que me queda. El Everflex y el Coral para las quebraduras, para los discos. Ok, esto es para las quebraduras. Ok, te voy a acomodar este hueso, ¿eh? Sí. Ay, muchachita. O sea, te voy a pedir oración por la señora que te sobe. ¿Este me llevó? No, 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 ya ahorita ya sale sobrando lo que haya pasado. Y ya no vas a usar esta venda porque no te deja circular esto. Ok. Este con el puro yeso, vas a ver. Voy a acomodar el hueso para que descanses porque esto no está ahí suelto. Ok. Tú pon tus manos aquí, relájate. Ahora, mija. Ahí está ya. Perfecto. También ya se acomodó. Ya pasó. ¿Por qué acomoda la rodilla? Porque desde la rodilla estaba suelta. Acá no te voy a tocar nada, 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 nada. ¿Ok? ¿Te acomodé? Ay, mijita. Te tuve que acomodar aquí. Le vamos a poner un pegamento especial. No se crean, no es pegamento. Es puro aceite. Puro aceite de coco junto con una pomada. Pero primero un aceitito. Un aceitito nomás. ¿Para qué? Para que se relaje el músculo. Puro aceite, miren. Es puro aceite de coco. ¿Ya pasó el dolor? Ay, pero no aguantaba el parámetro. ¿Estás roto? Estás rota. Sí, la persona que me subió la segunda vez. Me dijo que... Que ya me podía parar. Desde que me subió me dijo, váyase caminando. Yo le dije que no, que me dolía. Y pues no aguanté, no aguanté, la verdad. Ay, Dios. Dios, Dios. No se va a abrir. Ay. Te lo tiene que poner así fuertecito, mi hija. Lo tengo que hacer así presionado. Para que coches. Para que pueda pegar. Te lo voy a hacer doble. Sí, me volvió. Sí, sí, pues ahí está pegado. Ahí está. Va a quedarte como un fierro, eh. Sí. Lo más que aguantes. De cuatro días en adelante. Ok. Y no puedes pisar, por favor. Ya después de cuatro días, vamos a ver si ya puedes, unos dos días. Vuelves, mija. Vuelves para acá. Si puedes venir para checarte otra vez. ¿Cuándo puedo venir? El martes. Vamos a estar en Miami. ¿Puedo venir el lunes en la mañana? No, no, no. Vamos a estar en Miami. Vamos a estar en Miami. Sí. Pero cualquier cosa tienes que irte al hospital. Esto es el hospital. Esperemos en este... No te puedo ni tronar nada. Esto nadie te debe de tocar, por favor. Esto es para todos. No nomás es apretar y jalar. Tienen que saber hacer esto. Miren, por una mala sobada, dos meses. No es justo. Hay que orar por... Oremos por nosotros mismos, por los oradores y por las personas que hacen esto. Vamos a hacer una oración ahorita que terminemos contigo. Siéntate. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Me puedo? Con cuidado, con cuidado. Este, ya un ratito se te va a quitar tu dolor. Toma mucha armeca, toma esa medicina. Ahora te voy a decir como, ¿ok? El dolor ahorita que te bajaste, ¿te sigue apuntando algo? ¿O cómo te sientes? Ay, sí, aquí me duele, aquí, aquí. Acaso no me duele. Es que tienes una... 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 Una...